Hay pocas cosas más bellas en el fútbol que un gol olímpico, es decir, marcar desde el saque de esquina. Hoy os contaremos su historia. En 1924, Uruguay ganó el oro en los Juegos Olímpicos ante Suiza. Ese mismo año jugó bien una serie de amistosos ante Argentina. En uno de los partidos disputados, el mítico César Egonzari marcó directamente desde el córner, ante la sorpresa de todo el combinado uruguayo. La prensa comenzó a conocer aquel gol como el gol a los olímpicos, ya que le había encajado la campeona olímpica. Poco a poco, el término acabó quedando en gol olímpico. Curiosamente, ese mismo año la ley permitiría marcar directamente desde el córner, buscando esa rosca envenenada. Envenenada, como el agua que te acabas de beber. Bueno, lo que no mata engorda. Y este no es el único término que debemos a la selección uruguaya, ya que en 1924, tras ganar el oro olímpico, dieron una vuelta a todo el campo para el regocijo del mismo. Desde entonces, se conoce como la Vuelta Olímpica. Y como no podía ser de otra forma, Uruguay ha tenido uno de los mejores especialistas marcando goles olímpicos, el chino Recova. Aunque uno de los más recordados es Marcos Cole, jugador colombiano, que ha sido el único en marcar un gol olímpico en los mundiales. Se lo marcó a Lev Yassin en 1962. Y hasta aquí el Sabías que de hoy. Si te ha gustado darle un like enorme aquí abajo. Ah, y por cierto, me ha abierto un canal nuevo de YouTube en el que hablaré de mucho fútbol. También tenéis el link aquí abajo. ¡Larga vida al canal!